¿No creen ustedes que ha llegado el momento de realizar una profunda investigación por parte de la Junta de Castilla y León? ¿Ustedes no creen que hay sospechas suficientes para paralizar este proyecto y para atender a los argumentos que dimos en su momento hace varios meses cuando conseguimos concitar el apoyo de todos los grupos de la oposición, incluidos partidos que tienen apoyo a la energía nuclear? Lo cual prueba que los argumentos no son simplemente procedentes de aquellos que nos oponemos a la energía nuclear de manera política, como es mi caso, sino que hay elementos que van bastante más allá. Para contestar el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Pero, mire, señor Sarrión, usted hacía referencia efectivamente a la PNL en la que usted planteaba a esta Cámara votar a favor de una revisión de la Declaración de Impacto Ambiental. En aquel momento se le puso de manifiesto cómo esa Declaración de Impacto Ambiental, que le podría a su señoría gustar más o gustar menos, era un acto debido, era un acto arreglado, era un acto ajustado a ley, era un acto que genera también, como no, derechos, obligaciones y, por tanto, por contra, responsabilidades económicas. ¿Y qué casualidad? Se trataba de una Declaración de Impacto que nunca había sido impugnada en el momento procesal oportuno. Usted ahora me plantea y plantea aquí el debate en torno a rumores, en torno a comentarios, en torno a tramas y turbios manejos. Bueno, yo lo que le tengo que animar es que, si efectivamente eso existe y si eso va en esa dirección, proceda usted en el marco del Estado de Derecho a través del ejercicio de las correspondientes acciones. Pero lo que le corresponde a la Junta, lo que le corresponde a la Administración, es la aplicación estricta de la ley. Respetar los informes que realizan los técnicos de esta Administración o de otra Administración y, en función de sus propios informes, otorgar o no las correspondientes autorizaciones. Estamos, además, señor Sarrión, y usted lo conoce perfectamente, ante un proyecto que, por sus características, tiene una tramitación muy compleja, pero que es extraordinariamente garantista. Hasta el momento, fíjese, ha recibido más de 80 resoluciones, autorizaciones e informes sectoriales favorables otorgados por múltiples organismos de las distintas Administraciones públicas. Son las reglas del juego, pero las reglas del juego del Estado de Derecho, las que dan garantía y las que dan también, cómo no, confianza en que en Castilla y León se pueden poner en marcha procedimientos administrativos que, si proceden conforme a la legalidad, serán favorables al final y, si no proceden conforme a la legalidad, pues encontrarán la negativa. Para un turno de réplica, el señor Sarrión. Sí, señor presidente. Yo no me refiero simplemente a rumores, no me refiero simplemente a opiniones, me refiero a investigaciones que están en este momento desarrollándose. Y yo lo que pienso, sinceramente, sin realizar ningún tipo de acusación personal, es que creo que son ustedes quienes deberían estar preocupados, como preocupados están los diferentes grupos de la oposición que están en esta Cámara, porque cuando hay indicios, cuando hay juicios que se están desarrollando, el primer interesado debería ser el Gobierno autonómico en clarificar si lo que nos quieren traer una empresa extranjera a nuestra tierra no es en realidad algo oscuro, puesto que parece que hay oscuridad alrededor. En todo caso, observo que lo que me está planteando es que están sentados para ver si les prohíben o para ver si se les impide desarrollar, cuando creo que deberían ser ustedes los que tendrían que tomar una decisión acerca de si aquí hay aspectos oscuros o no los hay. En todo caso, es un proyecto que, más allá de este aspecto, más allá de que esa declaración de impacto ambiental, como pudimos demostrar durante la argumentación y nos apoyaron todos los grupos de oposición, era una declaración que era incompleta, porque no contemplaba varios aspectos, como es la existencia de residuos no meramente enorme, sino residuos radiactivos procedentes de la existencia de una planta de concentrado, que, además, podría constituir dicha planta como un centro de recepción de mineral de uranio para su concentración por parte de diferentes puntos, no solamente de la mina, que pretenden abrir ahora. Y todo esto en una zona, además, con las características que conocemos, con ganadería, con agricultura, con un balneario de más de 100 años que genera 80 puestos de trabajo, con una cercanía enorme a Portugal, un país que abandonó hace mucho tiempo esta minería de uranio, que, por cierto, apenas existe ya en Europa, excepto en algunos lugares de República Checa. Y, en definitiva, un proyecto en el que creemos que debería haber mayor sospecha por parte de ustedes. Y quisiera terminar mi intervención recordando y manifestando mi máximo apoyo a público a las dos personas que han sido querelladas por parte de la multinacional Berkeley, al Edil de Villares de Yeltes, José Ramón Barrueco, y al activista Jesús Cruz, que han sido acusados por difamación y por calumnias por parte de esta empresa. Un juicio que, sin duda, perderán, porque de ninguna manera se puede decir que hayan faltado temerariamente a la verdad, pero que, desde luego, lo que persigue es amargarles la existencia durante unos años. Desde luego, por mi parte, haré lo posible para que no sea así. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, presidenta. Y, seguramente, desde su activismo político, está usted en su derecho e incluso en su obligación. Incluso habrá una motivación interna. Estoy absolutamente convencido conociéndole. Pero a una Administración no le puede pedir que se mueva por impulsos. A una Administración no le puede pedir que se mueva por sospechas. Mire, esa declaración de impacto sobre la que usted ha vuelto a hacer recaer sus sospechas se emitió de acuerdo con la legalidad vigente. Esa declaración de impacto nunca fue impugnada. Esa declaración de impacto se basó en criterios técnicos reflejados en los informes emitidos por los funcionarios competentes. Luego, Estado de Derecho. Todo el Estado de Derecho. Ni en favor ni en contra. Yo ni siquiera he hecho referencia a aquello que siempre se esgrime de los cientos de millones de euros de inversión o de los cientos de empleos que se pueden generar. No, no, no. Es un acto reglado. Hay unos promotores que tienen la capacidad de promover una iniciativa y la Administración tiene que poner en marcha todos los mecanismos que, vuelvo a decir, configuran en este caso un procedimiento especialmente garantista. Y usted sabe que en este momento concreto está pendiente de pronunciamiento tres Administraciones. Por una parte, el Ministerio de Industria, en cuanto a la autorización definitiva de la planta de tratamiento. En este punto, ha sido admitido por el juzgado correspondiente por la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la autorización provisional del Ministerio de Industria. Por lo tanto, vamos a respetar que hable el Tribunal y que fije de modo perfectamente imparcial las razones jurídicas de esta cuestión. Sabe usted que el recurso lo ha interpuesto Izquierda Unida EQUO. Hay también una autorización pendiente de los ayuntamientos de Retortillo y Villavieja de Yeltes en cuanto a las licencias municipales pertinentes. No vamos a presionar nosotros a esos ediles. Son representantes del pueblo, pero también tienen que aplicar la ley. Y luego también tiene la Junta en cuanto a la autorización urbanística de uso excepcional, que usted sabe que en este momento no se ha podido otorgar esa autorización a la espera de que se subsanien por los ayuntamientos afectados algunos defectos de tramitación observados. Y le vuelvo a repetir, Estado de Derecho es también denunciar por la vía penal, por la vía criminal, turbios manejos, operaciones oscuras que en definitiva hayan venido a entorpecer un procedimiento. Pero en cuanto al procedimiento administrativo en sus múltiples facetas, especialmente en lo que se refiere a la declaración de impacto ambiental, yo tengo que respaldar a mis técnicos. Yo no puedo poner bajo sospecha esa declaración, sobre todo cuando esa declaración no ha sido ni siquiera por ustedes recurrida en el tiempo oportuno. Muchas gracias.